¡Muchas gracias! Espejo móvil, una... Está totalmente terminada, señor gobernador. Cabe mencionar un tema. Aquí ellos... Un timón, un combo electroestimulador. ¿Para la de la despensa? Sí, pues va a ir. Es una obra, señor gobernador, como se lo decía yo, largamente... ...de aproximadamente 3.7 millones de pesos. Desde Benicia, Real, Militar. Y aquí estamos agradecidos por la publicación sanitaria, la tecnología que hay en esto. Y queremos decirles que vamos a entregar los libros anteriores. ...y estoy completamente convencido que nunca nos dejará solos. ¿Quién recibe cuartos? ¿No les dieron llave? Al presidente actual y al expresidente... ...que lo fueron claros de usted... ...que impulsa de manera muy especial un gobierno sensible... ...buenas tardes, a todos les vamos a hacer entregas... ...que ustedes tengan problemas con el humo... ...esperemos la segunda etapa... ...la segunda etapa... ...la segunda etapa de la... ...es por eso... ...que hoy somos testigos... ...que a nuestro... ...bola clama... ...el dar evasivo, que hoy somos expertos... ...despechas para que puedan alimentar... Miguel Barrera, de parte de Grecia, la siguiente también la vencida, Micaela y mi otra vez. Para ver, el rojo, el apelativo, pues, ya muy, muy bien. Ah, te cambiaron. Muy bien, pues viene, ya cambió. Muchas gracias. Gracias, y usted? Un poco asignado, estén más recibiendo los niños de deslizados. Es un buen sitio. Gracias, y usted, que no sé que lo va a hacer, y dale, dale. Andrea Romero, su silla de ruedas, para Don Bruno, su... ¡Vámonos a ver, señor! Manuelito, repito, repito, su bastón. Con el apoyo de usted, vamos a salir adelante. Es por eso. El registro civil da las actas de nacimiento gratuitas. De acta de nacimiento. Señora María Santos León Camacho, rectificación... Gracias.